Calentando motores les voy a presentar la cápsula de muebles NF con el 40% de descuento en toda la tienda en todo este mes. Ya estamos en el 2018 y todavía no tienes muebles nuevos, ¿qué estás esperando? Ven a Muebles NF donde tenemos el 40% de descuento en todos los muebles. Es más, todavía hay algunos muebles con el 50% de descuento. Ven y visítanos en Avenida Universidad número 200 Plaza del Valle. Arrancando motores les voy a presentar esta Ford Ranger 2017. Está padrísima, vengan a Dinastía Ford Oaxaca. Presentando ahora la nueva Ranger modelo 2017. Todavía tenemos, vengan a Dinastía Automotriz Oaxaca, se las vamos a presentar. Es una hermosa Ranger que tiene vidrios eléctricos, seguros eléctricos, aire acondicionado, estéreo de CD, volante de posiciones, rines de aluminio, estribos, una cubierta en la batea en la parte de atrás. Estos son los que se pueden usar para dar la cargando en carretera, en ciudad, para llevarla a una población, para que pueda echar sus cosas en la parte de la batea. Que no viene a Dinastía Automotriz Oaxaca, nos estamos esperando con los brazos abiertos para invitarlo a que haga una prueba de manejo. Ven y acércase con nuestras nuevas soluciones que tenemos para usted. A toda velocidad les voy a presentar al club de motos Rocket Bikers que llegaron desde Tampico, chequenlos. nombre por favor, Arturo de Tampico, el Currito, Carlos Takechi de Tampico, Abel Torres, el Prezi, Rogelio Martínez, el Trivi, Diana de Tampico, Beto, Álvaro Chicho de Tampico, Chicho de Rocket Bikers de Tampico, Raúl Morales, Rulli, Rocky de Tampico. Perfecto, muchas gracias. Suerte. Todo Motor, los invito a ver la entrevista con el piloto José Enrique García, no dejen de verlo. En la categoría Moto 2, en una Suzuki 600, matícanos, ¿qué características tiene tu moto? Bueno, mi moto es una moto super stock, que no cuenta con mayores modificaciones, solo trae bomba de freno, trae switch shifting, trae computadora, el motor está 100% stock. ¿Qué teo que tienes corriendo? Es mi primer año como corredor y actualmente soy el líder de campeonato, hoy es la final y yo estoy peleando el primer lugar del campeonato. Perfecto, perfecto, entonces, te echale ganas hoy, ¿no? Así es. Mucho cerebro, ¿no? Sí. Porque eso no se gana nada más pisando el acelerador, ¿no? Así es, y sobre todo, pues hay que acabar la carrera arriba de la moto, es lo más importante. Exactamente, pues te felicitamos, muchas gracias, y por último manda un saludo de Navidad a mi programa Máxima Velocidad. Claro que sí, bueno, pues muy felices fiestas a toda la gente de Máxima Velocidad, eso digo mucho. Muchas gracias, ¿eh? Amigos, ni se nos ocurra cambiarle, vamos a una breve pausa y regresando les voy a presentar las carreras de motos. Estamos en Black City, voy y vengo. ¡Voy y vengo! ¡Voy y vengo! Visita tu distribuidor y descubre las promociones que Ford tiene para ti. ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture, contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle, Natural Furniture, muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. Servicloch y frenos. Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices. Accesores para frenos. Visítanos en Prolongación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU. Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor, para calle, pista, rancones, superturismo y Panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF. Teléfono 5522-5892-80. Chino Racing, precio, atención y calidad. Black City Boutique Automotriz Performance. Filtro de alto flujo, medidores, car audio security system, alarmas, estereos, detallado automotriz, válvulas de alivio. Visítanos en José López Alavés número 213, Colonia La Cascada, 951-390-9748. Black City Boutique Automotriz, excelencia a través de nuestra pasión.